¡Suscríbete al canal! Albuquerque, Nuevo México, para la creación de nuevo contenido. El gigante de la transmisión anunció este lunes que eligió Aps Studios, donde se han filmado cintas como Sicario de Avengers y series como Breaking Bad, como set del nuevo centro de producción en Estados Unidos para sus programas de televisión y películas. La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, el alcalde de Albuquerque, Tim Keela, y el vicepresidente de producción de Netflix, T. Warren, estuvieron presentes para hacer el anuncio. Netflix informó en un comunicado que planea invertir unos mil millones de dólares en producción en Nuevo México en los próximos 10 años, y crear hasta mil nuevos empleos de producción al año. Nuevas series El Estudio se utilizará de inmediato para las series de Netflix como las de Drama Daybreak y Chambers, y la de Suspenso Messiah. Netflix dijo que está en negociaciones finales para comprar Aps. No especificó los términos financieros del acuerdo, aparte de señalar que el estado de Nuevo México y la ciudad de Albuquerque están ofreciendo 14.5 millones de dólares en fondos para atraer la inversión de la compañía. Nuestra experiencia en la producción de espectáculos y películas en Nuevo México nos inspiró para aprovechar la oportunidad de establecer un nuevo centro de producción aquí, dijo Warren.